Al talar a ras de suelo, hay muchas posibilidades de reculada. Podéis ver que no tengo la mano cerca de donde estaría el freno de cadena. El freno de cadena tradicional. Confiamos en el freno por inercia o... Podemos activar este freno que tensaría el freno de cadena. ¡Arty, cómo te va la vida! Hola a todos, buenos días. Buenos días, Jerry, ¿qué tal? ¿Estás en un descanso? ¿Tienes la mesa vacía? ¡Jerry! ¡Oh, vale! Me llamo Jerry Breton y soy jefe de seguridad de una empresa taladora. Talamos árboles cerca de tendidos eléctricos. Superviso a los instructores. Ellos van por ahí y forman a la gente que corta los árboles. Se ve mucho mejor sobre el terreno, ¿habéis entendido? Me encanta mi trabajo. Mi pasión es la seguridad. Me gusta que al acabar una jornada, una semana, un mes, pueda decir... No ha habido ningún accidente. Todos han trabajado mucho y se han vuelto a sus casas ilesos, intactos y sin un rasguño. No se han hecho daño. Al principio tardé un poco en adaptarme porque no paraba de activar el freno. Pero ya llevo cuatro años con esta motosierra y me encanta. No te entorpece. Cuando llegan empleados nuevos y trabajo con ellos, les digo que la usen porque les obliga a trabajar correctamente. Facilita el trabajo. Cuando estás cuesta abajo y estás talando, en vez de tener que mover la muñeca hasta arriba, un ligero toque basta. Y tienes la mano libre para apartar las ramas. Es una motosierra genial. Es un barco grande. No sé si buscas un barco de pesca o no. Puedo preguntarles cuánto quieren. Es parecido al que yo tenía antes. Voy a intentar pescar un poco esta tarde a ver qué tal. Vale, diviértete. Aunque es algo pronto. Por aquí también hay muchos lagos congelados. Sí. ¿Quién viene este fin de semana? Hemos hablado de salir el sábado. El objetivo es reducir las lesiones. Fomenta un modo más inteligente de trabajar.